Añasco Hermosa que navegantes primero vieron al llegar aquí Hermosos valles, aguas cristalinas, el río grande y el coquí La historia cuenta que aquí ahogaron a Salcedo Y que en el salto una india de noche se ve Que linda gente en Añasco siempre encuentro Orgulloso de vivir aquí estaré Añasco, tierra del alma, eres un pueblo de amor y fe Añasco, tierra querida, siempre orgulloso de ti estaré